La guapísima actriz y modelo colombiana Ana Lucía Domínguez, conocida por sus participaciones en las telenovelas Pasión de Gavilanes, La Traicionera y Las Bandidas, visitó Publi News como parte de su gira en el país para dar a conocer su línea de diseños de moda. Durante la conversación no pudimos dejar de aprovechar la oportunidad y le hicimos algunas preguntas que la sonrojaron. Conoce cuáles son. Yo soy mujer y yo me cuido mucho a los hombres en el cuerpo, en los dientes, en las manos, en las uñas, en que tenga todo como tiene que ser. Pero obviamente los hombres en el cuerpo de la mujer y en el pompis. Y es muy importante que una mujer tenga, creo yo, es por mi experiencia en estos pocos años, el hombre se fija mucho más que en el busto de la mujer, en la parte de adelante y en la parte de atrás. Tienen una fijación con... ¿No? Me corrige si es mentira que los hombres se fijan mucho como en el pompis de la mujer. Y tiene que ser una mujer con... con la mayoría con un pompis bonito. Y para que tenga un pompis bonito tiene que tener una elección de puesta. con el humor. A mí me encanta que el hombre sea gracioso, que sea inteligente. Y para ser obviamente gracioso o chistoso tiene que tener un sentido del humor inteligente. Entonces, tiene que tener esa mezclada. Esas dos cosas son importantes para mí. ¿Qué es lo que se puede acosar a la mujer? Acusar a la mujer. En el sentido de... Bueno, mira, ya tenemos que irnos a la playa a las ocho de la mañana y son... No, o sea... Dame mi tiempo, no me acoses, me tengo que arreglar o no de mujer. Y más en la luna también. Uno quiere siempre estar arreglado, bonito, sensual. Así que tiene que darle el tiempo que la mujer necesite Nunca la presione, que no se sienta presionada Hace algunos años cuando estaba saliendo con mi esposo en este momento Cogimos dos vuelos separados, estábamos en la costa de Santa Marta Y mi esposo se fue en un vuelo, yo me fui en otro, pero más tarde Y me tomé una foto con un jean ALD Sorry, me toca decir la marca porque tenía puesto un jean Pero en la parte de arriba no tenía nada, pero no le mostré nada por delante Sino que me hice así con un espejo y me tomé la foto por detrás Entonces eso creo que lo cautivo Que sea una mujer muy femenina, a los hombres en general les gusta ver una mujer delicada Una mujer femenina, una mujer que se vea, ¿no? Una mujer, porque a veces hay algunas mujeres que pecan por querer como igualarse al hombre Y ser brusca, si no, realmente al hombre lo que le gusta a la mujer es que tenga las uñas lindas Que tenga el pelo lindo, que tenga el maquillaje lindo Y que sea femenina y que su ropa también sea así, ¿no? Una mujer Publi News Lo más importante de las noticias Un diario internacional de Metro Y del Grupo Emisoras Unidas 50 años Y del Grupo Emisoras Unidas Especial Siempre Especial You